Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a Andrés por la oportunidad de estar aquí en Finosummit. Y también dar las gracias a mi socio, que me acompaña hoy desde Perú también. Y si no fuera por él, creo que no estaría aquí. Bueno, voy a contarles un poco de Sofi.la. Es el Marketplace de operaciones financieras. Un poco contarles la problemática. Hoy en día muchas personas, y sobre todo en mi país, existen jóvenes que quieren y tienen muchos sueños. Quieren estudiar, quieren poner un emprendimiento o quieren tener una empresa. Sin embargo, cuando son muy jóvenes o sus padres tienen muchos problemas, no logran obtener un crédito o algún financiamiento por los bancos. ¿Por qué? Porque finalmente nos convertimos a veces en un riesgo. Entonces, ¿cuáles son los problemas que existen? Altos tiempos de desembolso. Los clientes tienen muchas necesidades inmediatas y no son atendidas. Las microfinancieras logran tener procesos muy engorrosos o a veces muy tradicionales. Y no pueden acceder a esto fácilmente. No hay facilidad de elegir mejores opciones. Los jóvenes no tienen mejores opciones para poder elegir cuál es el crédito o el interés más bajo que puedan acceder. Nosotros presentamos Sofi como la solución a este problema. Es una bolsa digital de dinero en la cual integramos inversionistas de las instituciones financieras con mucha agilidad que puedan acceder a esta necesidad orientada al cliente rápidamente y de una manera muy transparente. ¿Qué mercado nosotros encontramos? 250 mil millones de déficit de gente no atendida. Nuestro producto es bastante usable y práctico. Tanto para el inversionista como una app mobile o como una web responsive para las personas para que puedan acceder. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? 2.02% por la unidad de transacción que se realiza dentro de Sofi. Nuestro modelo de negocio está entre inversionistas especializados y personas con negocio. Ayudamos a que puedan optimizar todo este flujo de crédito digital. Las ventajas competitivas que nosotros les ofrecemos son Mercado de negociación abierta, inclusiva y descentralizada. Hemos escuchado en las charlas de la mañana la importancia que tiene crear un mercado abierto, inclusivo y descentralizado. Nosotros ya lo tenemos y lo trabajamos en Sofi. Experiencia de usuario A1. Todo el equipo está orientado hacia el cliente. Desde los desarrolladores tecnológicos como la gente financiera que trabaja dentro del equipo de Sofi.la. También brindamos agilidad y nuevas formas de validación con algoritmo de riesgos de confianza de manera colaborativa. Además duplicamos la captación de clientes por mes y reducimos a una hora el proceso de créditos digitales. Nuestras competencias ya brindan este servicio. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a este mercado que nadie los atiende. Los informales. Nuestro equipo es muy joven, pero estamos soportados por unos asesores bastante especializados y de reconocimiento nacional e internacional. Los pequeños logros en este nueve meses son en que muchas aceleradoras están optando por nosotros. ¿Qué venimos a pedirle hoy y por qué estamos aquí? Nosotros queremos poder realizar los siguientes releases de trabajos. El release 2 y el release 3. Actualmente trabajamos con dos entidades financieras que ya brindan estas inversiones para los créditos digitales que ofrecemos. Sin embargo, queremos seguir creciendo. Y nuestra meta para el 2019 es poder incorporar invencionistas retail. ¿De qué necesitamos? 150 mil para poder seguir en nuestro trabajo. Queremos llegar a 20 millones de volumen negociado con 5 inversionistas en este año. Y llegar a unos ingresos de 400 mil en 12 meses. Recuerden que Sofi es una solución que ya funciona y las cuales están orientadas al cliente. Muchísimas gracias.